Tengo una corazonada. Héroe o villano, galano sicario, sin duda un gran actor, un hombre de acción. Nuestro trabajo nos da poder. Cine Latino presenta Luis Gatica en... Tú y yo tenemos cuentas pendientes. La Suburban de las Monjas. El jefe de este cártel se enfrentará a sus celestiales enemigas. ¿De dónde carajo salieron esas monjas pistoleras? Después... Es problema de ellos. Un comandante que cobra fuera de la ley. Yo no sabía que hacer dinero fuera tan fácil. Con un hermano que le hará pagar. Gracias. No. Si somos iguales, al fin, comandantes. Cuenta saldada, doble función. Yo mismo me voy a encargar de él. Luis Gatica en... Hombres de acción. Esta noche, a partir de las 9 pm México-12 Argentina. Por Cine Latino.